... Buenas noches a todos. En primero, disculpas por romper con cierta fantasía. Esto es un arqueólogo. Si esperaban el látigo, el sombrero, la campera de cuero, el caballo que cayera con la bola que me viene persiguiendo. Lamento defraudarlos. Esta es la realidad de lo que es un arqueólogo. Y bueno, quizás esto sea una buena introducción para que empecemos a comentar algunas cuestiones que vamos a desmistificar hoy, desnaturalizar, desestructurar, que es un poco también la función del antropólogo y en nuestro caso los arqueólogos. Hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Somos los que le sacamos el chupetín de la boca al historiador para que llore, ¿sí? Porque la arqueología es la búsqueda de los hechos y no de la verdad. Y acá ustedes verán unas hermosas imágenes, ¿sí? Sobre un cielo diáfano en una tarde de atardecer y esas figuras triangulares ahí tan magníficas, tan excelsas. A nosotros nos dicen muchas más cosas de lo que naturalmente nosotros tenemos preconcebido sobre la historia que nos contaron sobre Egipto. Y vamos a usar eso para conocernos un poco más a nosotros, que es la tarea final que tiene la arqueología, conocer un poco más nuestra propia realidad. Y vamos a empezar por esta, que no es tan triangular, no es tan bonita, no genera tantos sueños, tanto mito, pero esta es una de las primeras pirámides hechas por el pueblo egipcio anterior a la que nosotros conocemos, como las de Keops, Kefren y Miserino, que son las de la meseta de Giza. Esta de Sesotris es anterior, esta está completamente derroída, erosionada, carcomida, y es principalmente porque su interior es de ladrillotes, para ser bien científico, de barro, de adobe, de este tamañote, que son categorías científicas, por favor. Pero bueno, es importante desmistificar algunas cuestiones, por eso lo tratamos de esta manera. Esta cobertura, esta estructura, tenía interiormente estos ladrillos y después una cobertura de yeso externo que la blanqueaba. Y otra, este es otro concepto y es anterior, vamos viendo cierto lineamiento en lo que es la construcción, etapas, momentos de ensayo y error que van siendo solucionados, es toda una línea de progresión en el tiempo, la que generaron los egipcios, esta cultura. Esta es escalonada, casi como las que nosotros conocemos ahí en Centroamérica. Y esta otra, que parece muy rara, en realidad, que es llamada la acodada, también de un periodo anterior, esta es la que más nos dice a nosotros que en realidad era todo un proceso de ingeniería que tenía errores. Esta pirámide cambió su ángulo de inclinación llegando hacia su vértice superior a un ángulo mucho más cerrado, porque lo que necesitaron hacer no era hacer una diferente y más fashion, sino que en realidad tuvieron un problema estructural y tuvieron sus bloques internos fracturados. Entonces necesitaban sacarle peso, no iba a resistir el peso de culminar con el ángulo con el cual venían. Entonces lo tuvieron que acodar. Esto sigue siendo parte de conceptualizar un desarrollo en el tiempo. Digo, para lograr posteriormente esto, no hace falta insultar al desarrollo de la inteligencia humana diciendo que lo hicieron los OVNIs. Acá no hay ningún OVNI, acá hay mucho trabajo, pero principalmente lo que hay acá es organización. Hay un pueblo completamente comprometido, hay un pueblo completamente organizado. Nosotros tenemos que pensar lo siguiente, estamos hablando de una población la más rica de su tiempo, estamos hablando de una cultura que duró más de 5.000 años, nunca una cultura tuvo tanto desarrollo en el tiempo como la egipcia. Durante todo ese tiempo fueron construyendo, fueron teniendo las ideas que le dieron el progreso que significó posteriormente generar una estructura como esta. Pero a nosotros, los arqueólogos, ¿qué nos dice esto? Que hay una organización detrás, que hay una ideología, que hay un sistema de creencias y valores que pueden generar esto. Todos creemos que esto los hicieron a punta de látigo o obreros que en realidad eran esclavos. No, de ninguna manera. Esto era el pueblo egipcio. Esta era una obra pública. Nosotros tenemos un Egipto bañado por el Nilo con unas riberas muy ricas que tres veces al año aproximadamente daban cosecha porque con las crecidas de los monzones, de las lluvias del centro de África, se inundaban esas planicias, dejaban ese barro orgánico tan rico con el cual tenían grandes cosechas espectaculares para poder mantener un pueblo, pero que quedaba ocioso durante todo el periodo de inundación antes de poder volver a sembrar y hacer el ciclo. Y en ese tiempo, si nosotros teníamos todo un pueblo ocioso, empezaban los conflictos internos. Entonces había que dedicar toda esa mano de obra, a todo ese pueblo, había que volcarlo a una obra o a alguna tarea que significara cohesión en la sociedad. Y qué mejor que nosotros construir, y esto piénsenlo dentro de la cosmovisión faraónica, dentro de la cosmovisión de ese tiempo, estábamos construyéndole todos juntos un pueblo, el lugar de reposo final a nuestro faraón, a nuestro dios en la tierra. Pero esa excusa significaba cohesión social, significaba organización. Y no terminaron acá. Este no es la etapa culminante de un desarrollo en una cultura. Esta es una etapa más. La etapa final es una etapa de un salto cultural mucho más grande dentro de Egipto. Ellos llevaron la conceptualización de estas obras a otro punto. Y acá es donde estuvimos trabajando con el equipo argentino de investigaciones en Medio Oriente, en Tebas. Acá, en el Hoja, en la necrópolis tebana, nosotros podemos ver el último gran desarrollo y salto cualitativo de la cultura egipcia. Ellos lograron unificar en una geoforma del espacio, en una geoforma natural, la conceptualización de la pirámide y lograron unificar aún más todo el pueblo. Encontraron la manera de enterrar a todas y cada una de esas clases sociales que integraban la cultura egipcia bajo una misma y única, unificada pirámide. El Valle de los Reyes está hacia la derecha, el Valle de las Reinas está hacia atrás, el Valle de los Nobles está en un lateral y ya vamos a ver la Villa de los Trabajadores que está en un lateral. Aquí podemos ver todo el valle, se va a hacer inundación desde arriba de esta montaña. Vean todo el desarrollo del paisaje, entendámoslo, toda esa montaña es un queso gruyere, está completamente excavado, esta es otra idea de conceptualización muy fuerte, ellos generaron otro tipo de obras. Ahí podemos ver desde el Nilo toda esa montaña. Esta es una villa muy interesante, acá dormían y vivían todos los obreros de esas construcciones, de esas tumbas, que era un trabajo para obreros calificados. De hecho, es interesante y por eso se los muestro, aquí se registra el primer paro obrero de la historia de la humanidad. En esta villa, los muchachos, parece que el faraón no estaba pagando a tiempo la quincena y se abroquelaron acá y no salieron a trabajar. Un dato interesante de la historia, si era que nosotros realmente creíamos que trabajaban a punta del ático. No, también existían los gremios en ese momento. De hecho, la masonería tiene sus inicios en Egipto. A ver si seguimos con... Ahí está. Esta es otra obra en esa zona. No veamos siempre solamente un producto. El arqueólogo ve el contexto. No sirve la Mona Lisa sin la sonrisa, no sirve ver la sonrisa sola, hay que ver el cuadro completo. Y acá el cuadro es una película de 5.000 años que tenemos que entender. Esta es la tumba específicamente que nosotros trabajamos, es una tumba de un noble que en su momento era algo así como el ministro de Economía, porque era el escriba máximo del Templo de Luxor, que era el templo que recibía todas las donaciones, donativos y pagos, tributos, en ese momento. En el trabajo de gabinete nosotros encontramos muchas cosas, pero vean esto. Esta es la tumba en sí. Esta tumba está hecha con una técnica de construcción que nosotros hoy en día no la utilizamos. Es desconstructivismo. Acá, para crear, para estructurar, sacaban, desestructuraban. Acá estabas penetrando el fondo de la montaña. Ahí pueden tener una mejor visión. Ellos son, se los presento, Neferhotep y Señora, los dueños de la tumba. Esta es algo de la belleza interior de esta tumba. Es excelente encontrar y descubrir 5.000 años de historia a más de 15.000 años al presente y que todavía tengan esta coloración, esta nitidez. De hecho, acá se trabajó. Pueden ver una parte trabajada y de una no. Pero vamos a conceptualizar esto. Después de haber rápidamente hecho un reconto de destructurar y desnaturalizar una realidad que nosotros teníamos como dada de qué eran las pirámides. Acá estamos viendo y entendiendo todo el proceso histórico y dándonos cuenta de qué es el verdadero valor que generó la cultura egipcia. Y es organización. Por eso, yo quiero terminar haciéndoles una invitación a ver cómo los desarrollos y los grandes saltos culturales de la humanidad se han hecho principalmente con organización, pero sobre todo han sido ideológicos. Ese es el verdadero fruto del estudio de la cultura egipcia. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!